Llega otro momento de humor, de la plaza de África y Sofía, que nos harán reír con cuestiones personales. ¡Adelante con la risa! Buenos días a todos, venimos a contarles algunas dudas que tenemos. Varias preguntas importantes que nos deberíamos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, ¿de qué estaba curado el jamón? ¿De qué estaba enfermo el jamón curado? Un fantasma en chándal es un espíritu deportivo. Una paloma comiendo palomitas sería canibalismo. En un divorcio entre esquimales se puede utilizar la frase de que se ha enfriado la relación. ¿Qué cara puso Mahoma cuando tocaron la puerta y era una montaña? ¿Por qué es donde Drácula va tan maquillado y tan peinado si no se puede mirar a los espejos? ¿Por qué la puerta civil nos engaña y en el futuro donde ponen atestado solo van dos personas? Si van dos zombies por la calle, hablando varios idiomas, son bilingües. Si una muchacha está pachá y va a la barra y pide, sal de fruta, deja de estar en pachá. Si van dos gatos por la calle, con siete vidas cada uno, que son catorce, y los atropellan cuatro por cuatro, que son dieciséis, mueren en el acto. Si coges de la nevera un zumo de naranja concentrado y se cae, se despista o sigue concentrado. Si en una moda la mujer va de blanco, ¿por qué es el día más feliz de su vida? ¿Por qué los hombres van de negros? Si hay un tesoro debajo del mar, es economía sumergida. Si el dueño del baile se toma unas pincinas, está probando su propia medicina. ¿Por qué cuando llueve cogemos los hombros? ¿Llueve menos o qué? Gracias, gracias. Humor como no también en este carnaval mexicano. ¡No, ierhalé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!